... Aunque los premios nacieron para premiar a los titanes de las finanzas, las empresas financieras o a las empresas mercantiles que han hecho algo por mejorar dentro de su estructura de gestión y financiera, cuando se puso en marcha el proyecto de Marca España decidimos alinearnos, respaldar y fortalecer ese proyecto entregándote reconocimientos que van ligados a una marca financiera, a una marca comercial y a una marca non-profile, es decir, esas que no tienen ánimo de lucro. Lo que se premia es que en los últimos 18-24 meses haya hecho un esfuerzo que le ha mejorado internamente o que ha aportado valor a la economía española. A ver, la verdad es que recibir un premio es el último eslabón de una cadena muy larga. Nadie trabaja o nadie debería trabajar para recibir un premio. Al final el premio es el reconocimiento que otros te hacen a una labor bien hecha de mucho tiempo. Y lo que debe tener alguien para recibir un premio es mucho trabajo, mucho tesón, constancia, rodearse de los mejores y tener siempre el espíritu de servicio. La Marca España la hacemos entre todos, las personas y las empresas. Todos los que de alguna manera tenemos algún nivel de presencia en el exterior, los que proyectamos algunos de los valores o atributos de nuestro país. ¿Cuáles son esos? Pues los valores son el de la diversidad, el de combinar historia y futuro, es decir, modernidad y tradición, el de la calidad como un elemento fundamental que nos distinga y el de liderazgo en el sector que esté en la empresa. Siempre recomiendo a todos los emprendedores estas entrevistas que me hacen que hagan pasos muy pequeñitos al principio que luego te ayudarán a hacerlos grandes. España es un lugar apasionante donde crear una empresa. Creo que todos aquellos que tengan iniciativa deben intentarlo y que el ecosistema debe generar recursos y formas para que los emprendedores podamos generar negocio aquí y quedarnos aquí en España. Talento hay muchísimo y oportunidades también.